Shalom amigos, les habla Sergio Bacari del canal Un Bacari Suelto en Israel, otra vez con ustedes. Alfredo, ¿dónde me trajiste? Bueno, vamos a hablar un poco más bajo porque justamente estamos subidos a un barco con peregrinos en el mar de Galilea. Preséntate primero. Mi nombre es Alfredo y soy Alfredo Levín, guía de turismo y tengo el canal de... Alfredo Levín. Así se dice. Y esta es una sorpresa, no estaba programado esto. Esto no es una monja en prisión la sorpresa, eso es una realidad, eso es la posibilidad de seguir los pasos de Jesús. Pero dijimos, lo podemos seguir en tierra, pero Jesús estuvo también en el mar muchas veces, se habla de veces de pesca, los pescadores en la vida pública de él no pescaban. Entonces Jesús dice, ¿qué? ¿Estás decepcionado? Venga, yo voy contigo otra vez y vamos, rememos mar adentro. Y así como estaban remando mar adentro, ahí tiene la respuesta. Rememos mar adentro y ahí pescaron. Dijo, lancen las redes al lado derecho. Una de las cosas que aprendimos acá en el mar de Galilea es que a como 35 años atrás se encontró un barco. Sí. Entonces, en ese barco lo que puedes definir es más o menos el tamaño que tenía. Y el tamaño que tenía era algo así como 5 metros y medio. ¿Un barco de cuándo? ¿De cuánto databa? De 2.000 años. Ah. Lo cual significa que tenés un largo como de 5 metros y medio, 6 metros, un ancho de 1 metro en la parte más ancha. Lo cual significa que ahí no te entra Jesús y los 12 apóstoles. Eso es lo que digo, acabemos con el mito. Jesús nunca se subió a un barco con los 12 apóstoles. Podrían ser dos barcos que trabajaban juntos. Ok. Si es que va a estar con todos. Uno de los ejemplos. Por otro lado, a mí me gusta andar por aquí porque tiene algo en especial. Independiente que, ya viste que estamos con un grupo... Sobi, pero cuenta, ¿con quién estamos? ¿Lo puedes mostrar? Ahora no, después lo mostramos. Pero es con un grupo filipino que tomaron la determinación de hacer un paseíto. Y le llamamos Paseo Turístico Peregrino. Ajá. Porque, por un lado, es un paseo y ya ves que están filmándose, fotografiándose, sacándose fotos con la bandera de Israel. Ajá. Así que es muy llamativo. Yo no sé quiénes sean estos señores. Pueden ser turistas. Y otra de las dudas que tengo, ¿sabes qué es? No. A lo mejor son trabajadores que están viviendo en Israel. Ah, ok. Pues si quiere después le preguntamos. Eso ya es de curiosos. Pero lo que más me gusta de todo, mientras estás filmando, es justamente lo que me gusta. Mira para afuera, mira el paisaje y entender que este paisaje no mudó en dos mil años. La topografía no muda en dos mil años. Quiere decir que estamos viendo el mismo paisaje que veía Jesús y los apóstoles dos mil años atrás. Hermoso. Vení. Donde quieras. Una cosa que me es maravillosa, mientras estamos navegando, es que podemos ver justamente parte de lo que hicimos. Toda la región que estamos dejando atrás. A ver, ubícame. ¿Qué hay ahí? Magdalena. Tiberias. Tiberias. Habíamos dejado. Quiere decir que estamos viajando ahora para el sur. Si eso es para el sur, quiero que giremos la imagen y sabemos que para ese lado serían... El río Jordán. No, ahí está la iglesia de la Bienaventuranza. Allá está ahí. El monte. El monte. Y abajo tenemos Cafarnaúm. Espera, vamos a hacer zoom. ¿Le ves? Allá es Cafarnaúm. Y allá la iglesia con los techitos rojos. Sí. Te dijiste que visitaste una vez la iglesia greco-ortodoxa. Y más acá, estás viendo donde estuvimos hace un ratito. ¿Le ves? El techo rojo allá. Sí, 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 sí. Es donde estuvimos en Tafgal, la iglesia de la Pesca Milagrosa. Ahora, si nosotros miramos para aquel lado, y quiero que gires para el lado del este. Y del lado del este tenemos los Altos del Golán. Sí. En algún lugar de los Altos del Golán, que la gente pueda apretar este botón de la imaginación. Y había un hombre que estaba poseído por tantos demonios que le llamaban Legión. Y Jesús llegó allá, y a este hombre, que tenía como mil demonios, una legión, eso, mil soldados. Agarró los demonios y los lanzó, pero no a vacas, ni a ovejas, ni a cabras, sino a puercos. Y los puercos se lanzaron a la mar. Y la pregunta es, ¿y por qué a puercos, sino a cabras o ovejas? Como buen judío, ya sabes. ¿Por qué? Porque es un animal impuro. Y el animal, que es muy rico, por cierto. Pero este animal impuro, a la mano. Como diciendo, lo negativo, a la mano. Así que para ese lado estarán las ciudades conocidas también como Gamla. Gamla. Gamla es muy famoso por Flavio Josefo. Exacto. Ahí murió. Ahí es donde termina parte de su historia, porque él al principio fue un cobarde que se vendió. Él dijo, yo no quiero saber de nada. Ajá. ¿Te acuerdas? Sí. Dice, yo realmente no quiero saber de nada y tengo un problema con esto. Y ahí tenemos la respuesta. Él no quiere saber de nada del asunto. Se vendió a los romanos. Traidor. Le dijo, yo puedo escribir sus historias. Pero por otro lado, gracias a él, sabemos la historia de Masada, por ejemplo. Sí. O de la destrucción del templo, como él habla de ciertos detalles. Me he pasado la noche dibujando, la gente ya no lo sabe. Y acá está el diseño, años de dibujo. Y lo que vemos acá, ya sé, es un círculo para algunos, pero imaginemos que sea un reloj imaginario. Y lo que estemos hablando es del mar de Galilea. Entonces, a las 12, en mi reloj imaginario, estaría el río Jordán entrando en el mar de Galilea. Y a las 6, estaría saliendo el río Jordán del mar de Galilea. A las 9, en mi relojito imaginario, estaría un monte, que es el monte Arbel, que lo habíamos visto antes. Lo cual me coloca a las 8, en mi reloj imaginario, con la ciudad de Tiberiades. Ciudad muy importante, porque ahí vivía Herodes Antipas, el gran enemigo de Jesús. Y aquel que tuvo que ver con una mujer llamada Herodías, la cual se queda muy enojada porque un tal Juan el Bautista anda diciendo cosas que no corresponden. Que está metida con su cuñadito. Y bueno, la cosa se puso muy pesada. La cuestión que esta Herodías le dice a su hija, danza bonito para Herodes Antipas. Cuando él diga, que te puedo regalar porque me encantó tu danza, le vas a pedir la cabeza de Juan el Bautista en un plato. Así que así fue. Acá terminó la vida Juan el Bautista. Lo decapitaron. Aquí arriba, pues estará la ciudad de Magdala. Ciudad que tiene que ver con María Magdala. María Magdalena. Y a las 11, pues hagamos mi reloj imaginario, que a los padres y pastores les gusta mucho porque les queda muy claro la imagen de la región del Mar de Galilea. Estará la ciudad de Cafarnaum, donde estuvimos. Y a las 12, en mi reloj imaginario, estaría Betzaida. La casa de los cazadores. Betzaid. A las 2, en mi reloj imaginario, pues estará la región de Gadara. Gadara, Gader, donde estaría el endemoniado hombre que tenía los mil demonios poseídos. ¿Qué contaste en el bautista? El endemoniado gadareno. Ahí tenemos de la ciudad de Gadara. Gadara. Así que si miramos e imaginamos más o menos así, lo que tenemos aquí es un cuarto de hora. Este cuarto de hora sería la región de los judíos. Y ahí tendríamos un barquito. Lo digo para los que no saben de arte, eso es un barco. Así que este barco está en la región del Mar de Galilea. En cuanto esté en la región del Mar de Galilea de los judíos, acá no hay problema. Pero supongamos que el barco va para acá o va para acá abajo, sería región pagana. Así que si va para región pagana, Jesús dirá, prepárense para ir a la otra margen. Como diciendo, ahí hay paganos, hay dioses paganos, hay animales prohibidos, hay una serie de problemas que podríamos tener. Así que siempre que vaya el barco de aquí para allá, será prepárense. Ahora, si estamos en esta región o en esta, y está volviendo para la región de los judíos, Jesús simplemente dirá, vamos. Como diciendo, estamos volviendo a casa, ahí vamos a comer lo que corresponde, ahí vamos a hablar del Dios único, todopoderoso, mismo que haya. No judíos en la región, pero hay muchos judíos. En definitiva, estamos hablando de ese mismo Mar de Galilea, que aquí está en un simple dibujito, pero creo que lo hemos dejado muy claro, para ir cerrando ya nuestra visita. Algo muy especial que tuvimos con este grupo filipino que anda detrás nuestro. ¿Dónde lo vamos a terminar este paseo? Así que yo creo que lo terminamos aquí, ahora, porque tenemos dos objetivos. Uno de ellos, vamos a ver una pequeña barca, tal vez todavía esté abierta, y en el segundo lugar, estaremos cerrando este día maravilloso en Magdalena. Así que nos hacemos la escapadita, vemos si esa puerta está abierta, y creo que todavía sí. Vamos. Bueno, Alfredo, ¿qué tenemos? Bueno, mil novecientos ochenta y tantos, dos pescadores, después de una lluvia pequeña, pero mucha sequía, de repente ven un arcoíris, y dice, ¿qué habrá del otro lado del arcoíris? Porque se ve un arcoíris doble, yo me acuerdo porque él contaba a los grupos. Pues después cambió la situación del hombre, y dice, vi un barco en el suelo, pero estaba putrefacto, era imposible sacarlo, era imposible ver el detalle, así que llamé a excavaciones arqueológicas. Vinieron y tenían un problema terrible, míralo acá atrás, no lo podían mover, y como no lo podían mover, entonces le dieron material de poliuretano, lo llenaron todo de poliuretano, ¿y qué le hicieron? Flotar, el barco flotó, y una vez que el barco flotó, lo trajeron hasta aquí, allá detrás hay un sitio, está cerrado por el horario y demás, pero lo pusieron con químicos en una piscina, los químicos para hacer algo que se llama petrificación de la madera, endurecerla, aislarla, y no es que sea la gran cosa el barco como en sí en vista, porque se ve solamente una parte del esqueleto, pero te permite entender, por ejemplo, a mí que me gusta mucho el tema de carpintería, me gusta ver los distintos tipos de madera, como que algunas son más flexibles, otras menos, para hacer la carcasa, el esqueleto, por otro lado, el encastre, me encantaba ver el tema de encastres, y el detalle final, traigamos la cámara un poquito más cerca, y vamos a ver una réplica de cómo sería esto terminado, y ahí lo tenemos, esa sería la imagen de un barco, así que una vez más, apreten aquel botón de la imaginación, dejen de lado el barco grande, dejen de lado las embarcaciones que te muestran las películas, y véanlo así, algo de 5 o 6 metros de largo, el ancho ya le ven, que hay regiones que tienen medio metro, un metro, no más que eso, en la parte de abajo es donde se coloca la pesca, el velamen, y claro, un barquito como estos, está peligroso, y en algunos meses del año está difícil navegar, incluso hay pasajes de la Biblia que se había armado una vez una tempestad tremenda. Con Jonás también. No, 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 estoy hablando de la época de Jesús, acá, y en ese momento, Jesús estaba durmiendo, así que le van a despertar, y le dicen, Jesús, levántate, que perecemos, y Jesús se levantó, y toda esa tempestad se calmó, y la frase fue, ¿quién es este? Que hasta Dios y los vientos le escuchan y obedecen, así que imagínate con quién se estaban encontrando, y es ahí que nosotros recordamos. Un pasaje más que no podemos olvidar es el hecho de que Jesús haya caminado sobre las aguas, Pedro le haya visto y le haya invitado, ven a caminar conmigo, Pedro empieza a caminar y se da cuenta dónde está, y claro, tuvo dudas, y se fue para abajo. Jesús lo levanta y dice, ¿por qué dudaste? Así que pequeñas historias que tienen que ver con Jesús, lo estamos dedicando el día entero, y estamos aprovechando ya para cerrar, cerrar este paseo, estamos en este lugar, vamos para la ciudad de Puerto, y vamos, sí, lo prometido es deuda, así que vamos de escapadita, y cerramos, acuérdense de darle like, suscribirse, y acompañar, y claro, enseñarle a otros esto, y no dejemos la falta que hace el que vengan, y si no vienen, nosotros vamos a su casa a través del YouTube.